¿Qué pasa mis panitas? Bienvenidos a un nuevo episodio de Axolot Vamos a terminarlo, ¿vale? Vamos a matar al boss final Voy a robarle el corazón a todos estos ajolotes chiquititos Vamos a robarles toda su felicidad Todo su amor Me suda los cojones Este no tiene nada, tú sí Ven para acá Debería ser un poco más fácil esto, eh, lo de robarles el corazón Por cierto, han metido un nuevo parche Acariciar Han metido un nuevo parche, un parche de Quality of Life Que mejora ciertas cosillas Buffa ítems, nerfea a otros Y... Nerfean también Al oso de la ametralladora Lo nerfean, que ya lo dije yo Que ese tío tienen que nerfearlo porque era absurdo ¿Vale? Ese mob Era bastante... Bastante absurdo como estaba hecho Lo han nerfeado O sea, que el tío dispara y se calma Dispara y se calma, ¿sabes? Eh... No sé qué más han hecho ¿Tú tienes build? No ¿Tú qué tienes, coño? Ah, tú estás crecidito ya Y por aquí Chiquitín Hostia, voy a robar un montón de corazones aquí Absorber Mamá Le he robado la buena a todos Lo que va a ser... Hay algunos que puedo... Recuperar No Acariciar, acariciar No es acariciar, ¿no? Acariciar no es... No Vale, pasando Tenemos un montón de corazones 20 Dios Ah, la tienda la han mejorado Suelta... O sea, ofrece objetos de más calidad Si no me equivoco Eh... Vale, letalidad está a tope Y creo que nos subiremos el tiempo de recarga, ¿no? Aguas sanadoras Suertudo Área recogida Probabilidad de caída como recompensa No Puedes reponer la tienda una vez Lo de reponer la tienda no está nada mal Pero me subo las sutilezas, gente Letalidad Las armas hacen 20% más de daño Y se recarga un 30% más rápido Fantástico Han reducido, creo que, precios también de armas ¿Qué es esto? Cuerna de obsidiana Tu vida es 2 Y bloquea cualquier cura que puedas recibir Pero recuperas toda la salud Entrando a una habitación En vez de saltar Te teleportas No me mola mucho eso, tío ¿Y armas? 22 El super shooter Voy a comprar el donut, tío A ver qué cojones es, ¿vale? Y nos dieron un arma nueva Que creo que era esta El Hogan Perfecto para los amantes de las peleas A largas distancias Es que no sé si seguir con el Venga, vamos a hacer una run con el francotirador A ver qué tal Quita 200 Es un montón Lo único que no han metido Que lo harán Que me lo han dicho Es lo de Un tooltip Que te diga que hacen las cosas Eso no lo han introducido Dice que lo pondrán En el siguiente parche Confiemos Me he comido un hit de algo, loco A tu casa, pete Qué rápido recarga, eh Vale Ahora recarga la hostia de rápido Y me encanta ¿Qué me ofreces? Velocidad de disparo Ah, bueno Los cofres ya no hacen colisión Para evitar que te quedes Como pillado En ciertas zonas O algo así En fin No es un parche muy grande El que han introducido Las cosas como son No es un parche muy grande No introduce demasiadas cosas Pero oye Se agradece que vayan Introduciendo cosillas Sobre todo Las que mejoran El quality of life Del juego El quality of life Son Mejoras Que hacen que la jugabilidad O la partida Sea más cómoda ¿Vale? Tenga más sentido Ciertas cosas Y Por ejemplo Descripciones de ítems O evitar colisiones Uy, ese conejito Derrota a los enemigos Sin contar jefes Ah, un enemigo nuevo Descripción de objetos Que la tienda Sea más accesible Que haya mejores objetos En la tienda Cosas así Hacen Quality of life Calidad de vida ¿Vale? Que sea Que las rules Sean más cómodas Y más placenteras de jugar Y no se sientan injustas ¿Qué hay aquí para mí? Oh Las balas gordas No me las puedo llevar Me puedo llevar el sumo naranja Que creo que esto subió uno a la vida No te da un puto escudo ¿Ves? Por ejemplo Quality of life Sería que yo al ponerme aquí Bueno, aquí por ejemplo Me salga un tooltip Un letrerito Que hace el ítem ¿Vale? Para saber que hace el ítem Porque yo veo balas gordas Sé que las balas gordas Te suben el daño un 80 No, mentira Lo han bajado un 50 Las balas gordas Daban un 80% más de daño Ahora dan un 50 Pero tienes menos rango Sé que lo hace Porque ya lo he pillado antes Pero claro Si no lo sabes Dices ¿Qué cojones estoy cogiendo? ¿Sabes? ¿Qué te dice? Bueno, no pasa nada El estilo Isaac O Enter the Gungeon Sobre todo Bueno, sobre todo Isaac Pero esos dos juegos Tienen wikis Y el Enter the Gungeon Tiene una wikipedia Dentro del propio juego Que te dice que hace el objeto Al recogerlo ¿Sabes? Aquí no Aquí solo pone Balas gordas Ya está Y cuando lo recoges No puedes aquí Ver lo que hace Para mí eso está mal Pero bueno Lo corregirán En futuros parches Yo creo que le han querido Dar un Un toquecito Aleatorio Y de dificultad Al estilo Isaac Lo que va a ser Que claro Esos juegos tienen wik Y tienen ya mucho recorrido Y Isaac Por ejemplo Cuando recoges un ítem Te da una descripción Que tú a veces Pues que haces la idea Además hay un panel De estadísticas Que al recoger el ítem ¿Sabes? Por ejemplo Tú al recoger Magic Moon Run Ves que te sube el daño Te sube la vida Y dices coño Vale Visualmente Pero aquí no hay un panel Que te diga cuánto daño tienes ¿Me entendéis? Aquí no hay nada Que te indique cuánto daño tienes Pero bueno Son cosas que irán introduciendo Poco a poco Porque he hablado con ellos He hablado con el desarrollador Que es un tío de puta madre Y me ha dicho Eh Para la siguiente Tal No pillé arma Qué cagada Creo que había un arma tirada ahí Y no la recogí Vale Ha 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 ¡Para, wey! First kill Y otra cosa que deberían introducir Es que estos cofres Den mejor recompensa Es una basura este cofre Es una absoluta basura Y no tiene sentido que este cofre te dé Cuatro diamantes y un arma Debería darte cuatro diamantes, un arma y un objeto Como los... Coño, como el enter de gaño Cuando tú matas un boss, te da un ítem, te da un objeto O sea, salen dos pilares Si lo has hecho no hit, te da un pilar más que te sube la vida Y te daba otra recompensa, que es arma, objetos y demás ¿Sabes? O sea, tener más sentido el hecho de que cuando mates un boss La recompensa sea buena O sea, mato un boss y siento que la recompensa es la misma que una habitación No, no tiene sentido, ¿sabes? ¡Eh! Sé que me estás viendo, Daniel Lo sé, ¿vale? Daniel es el programador del juego El desarrollador Toma nota Nada A ver, no voy a decirle cómo hacer su juego, ¿sabes? Pero bueno, que si tienes alguna duda Si tienes alguna duda O te gustaría preguntarme algo Que... Que... Algún cambio que yo haría, etcétera, etcétera Yo doy ideas, ¿vale? Y doy ideas sobre todo porque el juego me encanta Yo no quiero decirle a nadie cómo hacer su juego Pero el juego me encanta Y creo que hay cambios que le entrarían Que flipas, ¿vale? Sobre todo porque, joder, juego muchísimos roguelites, tío Juego demasiado roguelites y sé lo que quiero ¿Sabes? Pero bueno, hablo con él de vez en cuando Por mensajes privados Es un tío de puta madre Y creo que este juego tiene bastante potencial Sobre todo por eso, tío Porque creo que el juego tiene un potencial que te la apoya ¿Sabes? Y hay que invertirle tiempo Y buenas mejoras También te digo una cosa Ojalá podré hacer yo mi juego, tío Qué feliz sería, loco Es que tengo una cantidad de ideas, tío ¡Ah! Casi me das por estarme... ¡Bobo! Pero eso ocurrirá, ¿eh? ¿Es tarde o temprano, gente? El día que pueda permitirme tener un equipo Con el que desarrollar un videojuego ¡Fua, Dios! ¡Vas a flipar! ¡Balas gordas! A ver ¿Tengo el mismo rango o es porque es el francotirador? ¡Coño! ¡Ay, Dios mío! Se ha matado con la propia explosión ¡Qué rico! Matando todo el mundo de un puto hit ¿Qué? ¿Qué es esta arma? ¡Da suertudo! ¡Dame esto ya mismo! ¿Ves? Que ya sé lo que hacen algunos ítems Hostia, pero la bala gorda ¿Qué ponía, tío? Ponía algo de mi velocidad Que me la reduce De hecho, siento que me la ha reducido Pero ha hecho algo Le han cambiado la bala gorda Porque el alcance Ah, el alcance está reducido Vale Lo que pega esta arma, ¿no? Vámonos La cow poop Cow poop La batería está bufada Le subieron el daño De 80 a 100 ¿Vale? La batería es un área De relámpago Que das a los enemigos Que se te acerquen ¿Vale? Que estén a melee Le han subido el daño De 80 a 100 Nunca ha sido un gran ítem Sobre todo porque en este juego No estás a melee De los enemigos Salvo que vayas con la katana En este juego Prefieres mantener las distancias En cualquier circunstancia Al menos yo Así que no considero La batería un gran ítem Pero bueno, si lo buffan Bienvenido sea Vámonos Esta arma está Esta arma está guapa, ¿eh? Esta arma está muy guapa Vale, se viene boss Vamos a utilizar esta Hello Kitty No les gustan las Tierras, las demandas ¿Qué ponía? Las demandas ¿Por qué las demandas? ¿En serio? ¿Otra vez esta fase? Pesado ¡Ah! ¿Qué mal he hecho eso, tío? He perdido la armadura por mogu ¡Ah! He perdido la armadura por tonto ¡Qué mal he dokeado eso, tío! Vale, me llevo esto La ratavolver creo que sigue siendo mejor que... Que la ametralladora esa Creo Matar a los enemigos de un kill ¡Qué maravilla, ¿no? La cowpub Vida máxima Uh Vámonos La vida máxima puede esperar Vale, al oso lo han nerfeado, ¿vale? Se supone que ahora se toma descansos Eso es ¿Veis? Se toma un descansito Claro, coño Como tiene que ser ¿Me ha dado? Hijo de terra Antes el oso no se tomaba ningún descanso Salvo que te la acercases Joder Complicado eso, ¿eh? O sea, el oso solo dejaba de disparar Como te la acercabas Era como... Que raro, ¿no? Capitalismo Cuanto más doraditos tengas Más daño ¡Au! Vale, pero Me gustaría saber cuánto, ¿sabes? Por cierto, ¿y el objeto? Espérate ¿Y el objeto? ¿El objeto está dentro de la pared? Ah, lo he recogido El objeto estaba dentro de la pared Vale, eh... Dani Arregla eso Casi pierdo capitalismo Menos mal que me he fijado, ¿eh? ¿Cuánto más daño harás? Hostia, le he matado de dos tiros Mira el daño Al zorro El daño ¿Qué le hago, loco? Eh... Carne zombie Me tienta Me tienta mucho Porque me sube la vida ¿Sabes? Y me da un escudito Que no está nada mal El pollo lo one shoteo ¿En serio? ¡Qué mal he jugado esto, cabrón! ¡Bum! Vale, esto es dinero Sala de arma Perdón Me gustaría tener una cifra De cuánto aumenta el daño El capitalismo, tío O sea, igual cada 20 doraditos Es un 10% ¿Cómo? ¿Sabes? ¡Coño! La hammerhead ¿16 balas solo? Hostia, los ratavolvers Vale, me tientan muchísimo Los dos ratavolvers, eh Uf, dispara demasiado lento, tío Nada, me voy a llevar Los dos ratavolvers Ya probaremos esa arma, eh A la tienda No, vamos a acumular dinero Tenemos ya suficientes objetos Vamos a acumular pasta Bien, ¿no? Más dinero Más dinero ¿Habrá un tope también Con el capitalismo? Supongo que sí, ¿no? Uno, dos, tres Cuatro Cinco disparos Me aguanta el toro Ya Siento que voy muy sobradete, ¿no? Vale La serpiente Que facilita Y más adelante Molaría mucho Que los bosses Se alternasen Que hubiese un boss Un boss alternativo En cada zona, ¿sabes? Que aquí pueda salirte La serpiente O pueda salirte Pues yo que sé Un porcapín Que no salga siempre El mismo boss ¿Me entendéis? Esto estaría guapo, tío Joder Joder, ¿en serio? Es falso, joder La paliza La paliza que me acabo de meter Facilito, cabrón El hammerhead El hammerhead Apetece llevarse Probarlo, ¿no? Pero me lo voy a llevar Cuando no tenga Rata Wolvers Que me parece La mejor arma del juego Tío No me la nerfees Ni se te ocurra Ya me has nerfeado Las balas gordas No me nerfees La rata Wolvers Por favor Otro hammerhead Venga, va Vamos a probarlo Comida Vale, aquí Tiene pinta Que el capitalismo Tiene un cap ¿Veis? No veo que aumente mucho Tío Aumento 40% Pero tú vas No Es que no quiero Lo de la dispersión Tío Barita energética Me voy a llevar La barita energética Vale Velocidad de movimiento Más vida Nos vamos a llevar Aún más vida Perfecto Quiero llegar Al último boss Bien de vida, tío Creo que si llego Al último boss Con toda la vida Mis posibilidades de matarle Aumentan muchísimo Coño Para el diamante Joder, ¿cuánta vida tengo? ¿Ocho o nueve? Hostia, el hammer Deja un poquito que desear Parece que hace bastante daño Parece que hace one shot Del hammer Tío Voy a llevar las 12 balas Que me quedan Un ratavolver Es que si me das la ratavolver Tío No puedo decir que no Es como Tienta, ¿eh? Mira el cargador El cargador es muy buen ítem Cargar la habilidad más rápido Para curarnos y tal Coño Coño Joder, hay demasiados de estos Qué pesados, loco Vale, cúrate Y me vuelven a darlo Un poquito horrible esta habitación Un poquito Eh, voy a llevar 83 balas de estas O 210 de estas Creo que prefiero 210 ¿Qué tienes para mí? Coño, el escopeteador Es que me tienda el escopeteador Es un 40% más de daño Pero por otro lado Que las balas sean tan imprecisas Es una cosa que me toca los cojones No me lo va a llevar No me lo va a llevar el escopeteador La dispersión de la bala Es una cosa que me toca los cojones Tochamente La rana esta Los huevos Boff Lo que juego, ¿no? Dame la ratavolver Es que me gusta mucho La ratavolver, gente ¿Qué queréis que haga? Me parece la mejor arma del juego Vamos a dejar Los 3 gilipolleces aquí Vale Para espacio ¿Qué ha pasado? Se me minimizó el juego Uy Uy, se me fue el juego, tío La pantalla del juego Vale ¿Qué voz era este? Ah, este era Chips, ¿no? Vale Podremos con Chips Estoy tan cabreado Cáete la boca, Chips ¿Cómo te voy a poner, cabrón? ¿Cuál de ahí? No le vas a la vida Hostia, duro No, era hacia atrás Ahí está Ahí está Ahí está ¿Cómo te voy a poner, cabrón? ¿Cómo te he puesto, hijo de puta? El Chips, así, así, así se va Como el meme del chico negro, ¿no? Que hace así y desaparece Serán unas referencias Vale Eh... Uf Ah, por cierto ¿Os acordáis del ojo que one shotea? Era un bug ¿Qué os parece? ¿Cómo os quedáis? ¿Os acordáis de un episodio? La primera vez que llegamos Que había como un ojo que te perseguía Me tocó y me one shoteó Era un bug Me lo dijo él Me dijo él, era un bug Y yo, ah Cabrones Este ojo ¿Estará corregido ya? Espero que sí Chili Si te hacen daño Todos sufren daño Voy a llevar esto Sobre todo para limpiar Para limpiar habitaciones Más que nada Ok Ah ¿Han sufrido daño? No lo he visto Habitación de comida Uh Porque es una habitación complicada Van a salir muchos enemigos Igual he troleado aquí ¿Vale? Uh Pistolita Rata Volver Como te quiero No sé si te lo he arreglado el bug Me da un miedo que me toque eso Bien Bien, ¿no? Ni tan mal Qué pesado No me va a llevar la escopeteadora, tío Aunque el juego está deseando Que coja la escopeteadora Que no quiero Vaya, one shot Mega jack Tontísimo, loco Lástima que tengo la munición ya a tope Podría haber gastado un poquito Voy a guardarla, eh Para Parcar tu lot No Que no puedo moverme ¿Qué pasa? Se me ha salido otra vez el juego de la pantalla, tío Vale Es que se sale el ratón de la pantalla, tío Pantalla completa Y aún así se... No entiendo Un momento Habilitado Sin bordes Pantalla completa Vale Bueno, se puede salir a la derecha Pero vale Me quedé encerradísimo ahí, tío Tiene cero rango esto La puta bala de los tardigrados Debería... ¡Joder! Desaparecer, tío En cuanto muere el bicho, ¿sabes? Espera, espera Que no la polla, es Vale, pues voy tocado, ¿no? Al boss Ah, no es... Bueno, sí Quedo una sala más Vale, un segundo Ya estoy, perdón Eh... ¡Que no quiero! ¡La escopeteadora! ¡Me cago en Dios! No No me lo llevo Tengo un francotirador Que tiene cinco balas No puedo sacrificar mi precisión Y menos contra el último boss Que ni siquiera sé cómo va ¿Sabes? Vale, con calma, gente Ah Estaba aquí el cabronazo, eh A mi lado Vale ¿Ya? Vale, boss final Vamos con toda la vida, eh Boss final con toda la vida No me acuerdo de los ataques No me acuerdo, eh De los ataques El puto catulot 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 Realeza Eldrica Ja, ja Ah, coño Vale Vale Voy focus, ¿eh, gente? Ah, que va a tener dos fases El hijo de puta Mierda Ah, que se dividen en más ojos ¿Qué es esta fumada? ¿Qué me ha dado? Ah, que salen fantasmillas Me quiero curar, tío Tengo ahí la cura ¿Me dejas curarme, porfa? Thank you ¿Qué me ha dado, coño? ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha dado? Segunda fase No me digas que hay una segunda fase, eh Te voy a odiar eternamente No tengo balas Hijo de puta Para Para Puta madre ¿Cuánta vida tiene, loco? Vale Hay que abrirse hueco ¡Hostias! ¡Qué fumada ataque, ¿no? No se le ve la vida, tío ¡No! Don Jesse lo que no era, chicos El cargador es la hostia, eh Ah, que viene por los dos lados ahora ¡Qué guapo está, eh El combate! ¡Qué épico, joder! ¡No! Este ataque es injustísimo Bien Bien ¡Toma! ¡Qué épico que yo lo he hecho! ¡Ah, que hay más! ¡Ay, no te creo que hay más! Gané una partida por primera vez Nada, que fácil, eh After snatching victory From the jaws of defeat The axolotls Can return home Back to their unique way of life Reunited with family And with plenty of food To go around This axolotl Can look back proudly On this miraculous achievement But wait a minute Were they the cause Of all this carnage? Are they the true villain Of this story? ¿Qué acaba de pasar? Un juego de Two awesome game Two awesome studio David Jiménez Alejandro Santiago Daniel Piqueras Es con el que yo hablé Que es el artista pixel art O con David Espérate ¿Con quién hablé yo? Daniel Yo hablé con Daniel Que creo que es el artista pixel art ¿Puede ser? Creador de axolotl Game design and pixels Vale Vale, que hay mucha gente Trabajando aquí Yo pensé que era Un juego de una sola persona Una maravilla, ¿eh? ¿Y no desbloqueo nada? ¿No desbloqueo nada? ¿En serio? Eh, turboscopeta La AK gorda Es como una AK normal Pero mejor en todo Voy a comprar esta Gatoringa Imposible de controlar Pásalo bien Voy a comprar 47 diamantes Me ha costado, tío ¿Y aquí qué hay? La lombriz Tan sabroso Que te aumenta la vida en dos Uff Tus balas se hacen más grandes Con el tiempo Era yo, el vampirismo Te puedes curar pegando Posiblemente O matando A llevar esto Gente Ya está Se acabó el contenido actual De Axolot No tengo mucho más que subir Así que esperemos Nuevo contenido Lo más pronto posible Me ha encantado Me lo paso de puta madre El boss final ha sido la hostia Y quiero más Y da tu like, ¿no? Suscríbete Y nos vemos Chao Ya está Ya está Gracias.